a ver primero que todo vamos a hacer una cosa vamos a cambiar la calificación porque la espasa está calificando desde el 1 al 10 y qué pereza vamos a calificar la hora del 1 al 5 y lo que veo por acá es crombot a la crombot ahí están los iconos de crombot a ver los colores me gusta un montón y con el globo como se ve como que se ve más grueso no a este cubo el cubo me gusta la nave la nave me gusta pero sabes lo que no me gusta está todo es como temática serio pero luego sale esta bola acá que tiene la todo tierno no está todo queda muy serio estás este sonic el metal son este con los dos completamente negro buenísimo pero sale la bola de esta aresta en general lugar un 4 de 5 al buenísimo mano o sea creo que tenemos el primer 5 de 5 resaltó la nave esta nave está muy buena tiene un diseño muy bacano y con los colores le combina perfecto otra con un 5 de 5 se acabe a instalar cuando se acabe los colores le queda muy bien esta bola y el lujo que aquí la usher pues que con una espacial vamos a darle un un 4 si un 4 porque lo que no me termina como estar en el cubo porque el cubo que como que muy normal y el icono de wicho a ver la bola si yo siempre está por la siempre que la apuesta nunca me gusta porque es una bola normal el 5 te marco el 5 pero buenísimo del nivel de valdalena switch el hogar un 4 por misano están viendo los iconos de mono a ver que podría ser lo más resaltable el robot le queda muy bien el web también a los algún acento para que te dice como un brillo diferente de que acá y bueno igual que la nave mira la naca de que este brillo que que es muy interesante me gusta bastante vale un para 5 creo que todavía no pero lo dar un un 4 está muy bien logo gamer tickets a la no lo que hiciste más que fuiste según no todavía también para un un 4 a la mira este el bolso de este como se llama el programa este cartón network del tío gran para como se llama el bolso de tío gran para mano me gusta el wave y me gusta a ver el wave nada más de aquí para delante estos son más más raro bueno la araña le queda a lo hará en general un 3 un 3 un 3 ala a ti pues que le corta muy bueno este me gusta un montón en el de humano es que el león le queda muy bien y mire y el rebote de blog por le queda bien también pero el 5 de 5 en estos son los iconos rodrigo gd a mirar en m cola de colocar el gd tal cual colocó gd está todo muy bien lo único que no me convence vendría siendo el cubo y el wifi parece como un que parece el wifi parece como un una piraña se le va a dar un 4 x gd game a la mano buenísimo buenísimo 5 de 5 nada que ver hasta winnie acá están los iconos de winnie colores me gustan pero es que los colores están normal a ver el cubo el cubo le queda muy bien con los colores porque el cubo está como dividido así por partes le queda bien si es que los colores son como muy muy coloridos no así muy muy fuertes en general va a dar un 4 winnie o sea el verdadero hombre si ya ahí está vean y opinan los colores así el colega un poquito como lo con los de winnie porque son como colores muy fuertes cierto es que uno me gusta más porque el cubo es como un rompecabezas cierto pero qué pasa que un rompecabezas incompleto porque le falta esta ficha tiene que ser más gorda es como un rompecabezas no para que haga que encaje bien vamos a decir lo que más me gusta que no me gusta sería el 5 3 está muy bueno le voy a dar un 2 el pro para mí me que lo que más me gusta me gusta bastante el cubo la nave lo que no me gusta tanto ya sería la bola man es que la bola como una pero la guarda 14 axén no colocar encuesta para hacerlo más rápido que es muy bueno me gustan un montón le doy un 5 de 5 a ti y tú uf qué buenos iconos tengo youtube le voy a dar 5 le iba a dar 5 los jepas no lo estamos contando así que no me gusta y yo voy a dar 5 le voy a dar un 3 a joseph a ver samuel le voy a dar 5 de 5 los jepas no lo estamos contando así que no me voy a dar un 3 a joseph a ver ya este vamos a darle un 3 porque sabes que lo que está muy bien pero es que lo lógico no no combina manso chito a ver va a darle un 4 porque a pesar de color los que los iconos no son tan tan novedosos tan nuevos está muy bueno montón a ver montón yo creo que lo va a dar un 5 a más me arroba un 5 también está muy bueno mano pero le voy a dar 4 no porque está en presión porque tiene muchos detalles normalmente se va a 5 está muy bien a pesar de tener muchos detalles tiene está muy bien decorar comida muy bien sabes rex mister rex se le va a dar un un 4 lograron amistades un 4 me gustan mucho su icono sólo que no me termina de convencer lo que viene siendo la nave y él y en la bola de la la y la bola no me tenía que convencer pero de un 4 que está muy bien a ver los colores que está que lo que pasa que el amarillo este no comienza el negro y se colocó a mira ya sé qué hacer el ferro si coloca de principal el amarillo en el mes del negro es decir que ya muy bien no lo va a dar 3 pero si cambia los colores de pronto colocar el negro es secundario y el principal el amarillo que haría muy 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 guau ahora camillosa hay niña ya hace una hora el mensaje para mandar la solito y por decirte a una hora y mandando es a halmito papá papá a halmito le va a dar un 3 no mentira un 4 me gusta mucho como comió los colores a ver un bueno a ver más una cosa yo la gente decía que estaba mal por lo icono que era como me menos pero y si dan oco pico no así intencionalmente ustedes qué opinan teniendo en cuenta que tiene todo así es su temática inicial a los cuales queda muy bien lo va a dar 5 de 5 porque esa es su temática saben no interrumpes a ninguno es serio todos son memes ala el cubo está muy bien sabes muy bien voy a darle un 4 no le doy 5 sabes por qué por la nave por la bola y por el lujo y es para darle te ponlo y 3 porque el cubo combina muy bien el cubo es muy bonito porque creo que este cubo no ha salido todavía pero bueno no bueno y ahora todo me gusta sabes de también normalito pero está bien va a dar un 4 bueno vamos a ir a la ruleta a ver 1 2 3 el primero a ver que el teclismo pero o sea lo con esta parte que está muy bien muy bien todo 5 de 5 1 hora y 42 minutos de directo casi 2 horas me estoy cayendo del sueño no he hecho ejercicio quiero jugar for online y necesito terminar el video así que tengo que terminar esto enseguida la última persona es la ruleta a ver quién es la última la última es jeep 1 2 3 4 no vale un 4 porque porque por el sincóter y la bola pero lo daron 4 está bien